En este video de lo que quiero hablar un poquito es de lo que fue la Revolución de Mayo. Para los argentinos la Revolución de Mayo y las fechas de independencia son muy importantes. Pero la Revolución de Mayo se produce el 25 de Mayo de 1810 y lo que se recuerda es la instalación del primer gobierno patrio. Es decir, es la primera vez que los criollos van a formar parte del gobierno. Hasta ese momento siempre habíamos estado gobernados por funcionarios españoles. ¿Por qué se va a producir? Las relaciones con España hacía tiempo no andaban bien. Desde gran parte de América las reformas borbónicas del siglo XVIII no habían caído bien. Había resentimientos criollos. El comercio con Inglaterra cada vez tenía mayor asiduidad y cada vez los criollos se separaban más de lo que era la península. Tenían más recelos hacia la península. En 1808 la península ibérica había recibido la invasión de Napoleón Bonaparte quien buscando castigar a Portugal porque había hecho caso omiso a sus amenazas de invasión y había continuado comerciando con los británicos, enemigos de los franceses, pasa con sus tropas por España para invadir Portugal. Pero esto lleva a una sucesión de hechos en donde el rey español, Fernando VII, termina preso y en el trono de España, Napoleón Bonaparte instala a su hermano José Bonaparte. El pueblo español no tomó bien esta medida y organizó juntas populares en nombre del rey prisionero. Todas estas novedades se conocían en América. Pero en 1810, más precisamente el 13 de mayo de 1810, flotas mercantes llegan a la zona del río de la Plata y se conocen nuevas noticias. Estas eran que la Junta Central de Sevilla, la junta más importante que existía en España desde la ausencia del rey Fernando, había caído en manos francesas. No está claro qué barco lo trajo. O sea, alguna biografía dice que el John Paris y otras dicen que el Mitchell Stowe. Pero lo cierto es que las noticias llegan que el virrey Cisneros, que era el que estaba al frente del virreinato del río de la Plata, instalado en Buenos Aires, que era la capital, y que había sido nombrado por la Junta Central de Sevilla, que era la que acababa de caer, no da a conocer estas noticias. Cuando se entera que es el rumor que se corre en Buenos Aires y que hay mucha gente que sabe las novedades, decide hacer un manifiesto, una proclama, en donde informan lo sucedido y a la vez calman los ánimos diciendo que una invasión francesa a esta zona era muy difícil, que no se iba a producir. Y que en caso de no llegar a una solución, se iba a poner de acuerdo con los otros virreyes que existían en América para tomar una solución y imponer un gobierno en esta zona. Los patriotas han conocido la novedad, han hecho reuniones secretas en distintos domicilios particulares, en la noche, como era la casa de Martín Rodríguez, o la de Rodríguez Peña, o la jovenería de Vieites, y van a decidir ir hacia el alcalde de SICA y pedir un cabildo abierto. Antes de darle autoridad, el alcalde de SICA se lo comunica a Cineros, y Cineros, antes de decir que sí, va a convocar a los jefes militares, que eran Saavedra y Martín Rodríguez. Ambos se niegan a apoyarlo. Cineros se da cuenta que están con los patriotas, y por lo tanto decide autorizar el cabildo abierto que se va a llevar a cabo el 22 de mayo de 1810. En este cabildo se va a decidir si Cineros seguían el cargo o si se sabe en el mando. Cuando se produce la reunión, que dura todo el 22, y si bien se mandan 450 invitaciones, va a asistir 251, o por lo menos esos son los votos que quedan registrados, las dos posiciones están representadas. Por un lado el obispo Lue, que va a defender el poder y la autoridad del rey Cineros, y por otro lado los patriotas. Paso, Moreno, que van a hablar en defensa de la instalación de una junta formada por criollos. La votación dura todo el 22 y el escrutinio el 23. Cuando el cabildo finalmente llega a conocer el resultado, la mayoría de los votos dan el cese al virrey. Entonces, deciden instalar una junta de gobierno, pero para que no sea una medida tan tajante con el interior, deciden presidirla por el virrey Cineros. Deja el cargo del virrey, pero él va a presidir la nueva junta que se ha formado a partir del cabildo abierto del 22. Cuando los patriotas conocen esa medida, el día 25, van a la plaza de la Victoria en ese momento, actualmente la plaza de Mayo, instalan las tropas y le van a exigir al cabildo que esa primera junta que ellos han nombrado sea derogada y que se instale en su lugar la junta que ellos han decidido, que está presidida por Cornelio Saavedra, secretarios Paso y Moreno, y entre los vocales se contaban Alberti, Larrea, Mateu, Ascuénaga, Belgrano y Castelli. Nueve miembros en total. El día 27 envían una circular al interior, dando a conocer lo que había sucedido, diciendo que esta junta era provisoria y que se esperaba que nombraran diputados que iban a llegar a Buenos Aires y que en la medida que llegaran iban a ser incorporados a la junta de gobierno. Después vamos a ver que no los instalan, que no los van a incorporar inmediatamente y que van a tener que esperar hasta diciembre de 1810 para formar la junta grande. Sí se aclaraba que esta junta del 25 era provisoria hasta tanto llegar a los diputados del interior. Sin embargo, esta junta provisoria va a gobernar desde mayo de 1810 hasta diciembre de 1810. Bien, espero que les haya quedado claro y que lo hayan podido entender y que haya sido de ayuda para ustedes. Hasta el próximo video. ¡Gracias!